Viento cae mi cuerpo de latina Te quiero esta noche máscima, 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 máscima Tu amor, tu amor, tu amor Máscima, máscima, máscima Tu amor, tu amor, tu amor I'll give it all you want if you'll be only mine Don't leave me waiting for you and the thing is right I'll give it all you want if you'll be only mine Don't leave me waiting for you and the thing is right Give me love all the night, give me love all this night Give me love all the night, I think I'm going crazy Give me love all the night, give me love all this night I'll make you lose your mind Viento cae mi cuerpo de latina Te quiero esta noche máscima Viento cae mi cuerpo de latina Te quiero esta noche máscima, 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 máscima Tu amor, tu amor, tu amor Más y más, más y más, más y más, tu amor, tu amor, tu amor Más y más, más y más, más y más, tu amor, tu amor, tu amor Más y más, más y más, más y más, más y más, tu amor, tu amor, tu amor Oh, 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 oh Un viento cae en el cuerpo de la fina Te quiero esta noche más Oh, 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 oh Un viento cae en el cuerpo de la fina Te quiero esta noche más Sin más, sin más, sin más, sin más Tu amor, tu amor, tu amor Sin más, sin más, sin más Tu amor, tu amor, tu amor Un viento cae en el cuerpo de la fina Un viento cae en el cuerpo de la fina Un viento cae en el cuerpo de la fina Un viento cae en el cuerpo de la fina Un viento cae en el cuerpo de la fina Un viento cae en el cuerpo de la fina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!